Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bendiciones para todos mis suscriptores nuevos y para los antiguos también, para todos. Bendiciones para todos ustedes, gracias por las felicitaciones, gracias por todos esos comentarios hermosos, gracias, muchas gracias por estar en mi canal, por suscribirse a mi canal, por favor, si no te has suscrito, te convido a que lo hagas, te invito a que lo hagas. Aquí está su madrina Yemaya para ayudarlos, para que su vida esté mucho mejor. Quédate hasta el final del video, siempre doy una hora para ustedes, ¿ok? ¿Quién es esta persona que no acepta que te perdió? ¿Quién es? Esta persona, después que te perdió, se dio cuenta que perdió a la mina de oro, porque tú eras quien llevaba los negocios, quien llevaba la estabilidad en tu casa. ¿Quién es esta persona que quiere regresar contigo? Aquí hay una persona que te ofreció más de lo que te puede dar, que te engañó. ¿Quién es esta persona? Aquí hay una persona que quiere estar en tu vida, pero a este hombre no le gustan las relaciones serias. Esto es un picaflor. Pero, sin embargo, es una persona muy buena para los negocios. Es una persona súper inteligente. ¿Quién es esta persona? De la que tienes que cuidarte mucho. Si eres tú, tú tienes que cuidarte entonces de ti misma o de ti mismo, porque te puedes hacer mucho daño. Esta persona no le gusta la estabilidad, no le gusta el matrimonio, no le gustan las parejas estables, le gusta estar de picaflor, le gusta vivir el momento, el lugar, ¿ok? Y lo que está sucediendo en ese momento. Es una persona muy sabia, persona de desenvolvimiento, persona que está bien económicamente. Pero, mucho cuidado. Hay que cuidarse si eres tú de ti mismo, porque tú mismo te puedes hacer daño. Pero si es una persona que es tu pareja, una persona que está a tu alrededor, cuídate de esta persona que te ofrece mucho, pero te ofrece más de lo que te puede dar. Y es mentira. Te está mintiendo. ¿Ok? Porque esta persona es posible que no le guste, pero ni un tantico así la relación es seria. Esta persona viene de paso, viene a vivir el momento, el lugar, la ocasión. No quiere nada serio. ¿Ok? Aquí me habla que llegan, wow, llegan nuevas oportunidades. Tú eres una persona un poco inocente, Capricornio. Eres una persona que en estos momentos te estás confiando mucho de alguien. No te confíes. Ahí está el error, Capricornio. No lo hagas. Dice que te llegan nuevas aventuras. Estás conociendo a varias personas. Dice, no te confíes de ninguna. O de ninguno. Wow, tienes planificado hacer un viaje. ¿A dónde quieres ir? Vas a correr un riesgo muy grande. Pero eso te motiva. Este riesgo de la aventura, eso es algo que la adrenalina no lo puedes parar. Eso es algo que a ti te gusta. Este riesgo de hacer ese negocio, ese riesgo de conocer a esta persona teniendo pareja. Este riesgo de salir a un viaje con personas que ni conoces o de irte a un lugar que no conoces. O de cambiar de un trabajo así drásticamente por algo que te gusta, que te llama la atención, por algo nuevo, por esa adrenalina de lo nuevo, de vivir el momento. Lo puedes hacer. Dice que confía mucho en tu intuición. Acuérdate que tú eres una persona aventurera. Eres una persona que te gusta correr los riesgos. Y eso es algo muy bonito para ti. O muy bueno, te gusta correr ese riesgo. Dice que siempre debes de confiar en tu corazón. Ese nunca te va a abandonar ni a fallar. Así que toma la decisión correcta, pero también confía en tu corazón. La otra carta que me está saliendo acá, definitivamente creo que vas a viajar. Hay viaje, hay movimiento, hay cambios, hay nuevo trabajo para ti. Hay mudanza de casa, compra de casa, compra de carro, desenvolvimiento. Veo un viaje por placer, por progreso de trabajo. Un viaje donde van a haber muchos logros, muchas metas y muchos sueños realizados. Veo donde el signo de Sagitario se muda hasta por obligación. Porque necesita ponerte en movimiento. Vas a tener que tomar una decisión. Vas a tener que hacer o dar un adiós a alguien. ¿A quién tú le diste adiós? Porque ya tú sentiste que terminaste ahí en ese lugar. Tanto en ese trabajo como en ese país o con esa relación. Tú sentiste que tu vida terminó ahí. Que ya no quieres nada más. También puede ser la pérdida de alguien muy querido. Capricornio. Le diste un adiós y necesitas un nuevo comienzo. Aunque yo te voy a decir algo. Creo que el signo de lo que es Capricornio tomó la decisión de dejar a alguien. Y de comenzar una nueva vida para ti. Te vas a guiar por tu corazón. Tú tomaste la decisión de distanciarte de esta persona porque habían demasiados problemas en la relación o en ese trabajo. Empezaste a alejarte de una manera que hubo un desapego increíble. Pero te alejaste para comprender mejor lo que estaba sucediendo. Había muchas discusiones, muchos problemas que ya tú no podías arreglar, que se te salieron de las manos. Tú te estás preparando. Te estás preparando para cambiar todo lo que tengas que cambiar, Capricornio. Como que te estás poniendo fuerte. Como que te estás fortaleciendo. Como que este tiempo solo. Este tiempo pensativo. Este tiempo donde tú decidiste alejarte. Fue para tomar fuerza. Para tomar decisiones importantísimas para ti. Pero cual sea la decisión que tú tomes, Capricornio, va a ser la correcta. Dice, ya tú decidiste dejar ese pasado doloroso, ese encierro que tenías. Esa tristeza. Atrás. Ya no quieres saber más de esta persona. Ya no quieres saber más de ese pasado. Ese pasado no te interesa en lo más mínimo. Aquí me está hablando también de que estás pendiente a algo que necesitas. Tú estás pendiente porque estás en espera de algo. Aparte de que el pasado se cierra definitivamente de una vez y por todas. ¿Qué aventuras tú estás viviendo ahora mismo? ¿A quién tú estás conociendo en estos momentos? Capricornio. Porque tú te vas a... Hay un negocio que se está calentando. Hay algo que se está hablando. Que te vas a asociar con alguien. Y da un comienzo nuevo a tu vida. Hay una nueva empresa. Hay un nuevo negocio. Hay una nueva compra de casa. Hay un nuevo proyecto Capricornio que tienes en tu mente que va a dar la diferencia. Esto va a ser la diferencia. Pero tú tomas las decisiones importantes de tu vida. Definitivamente. Creo que en general para el signo de lo que es Capricornio, este viaje viene a ser un cambio. Viene a dar la diferencia en la vida tuya. Tanto sea por placer como de negocio. O como para conocerte, para reencontrarte, para estar contigo mismo o contigo misma. Tú te vas a guiar siempre por tu corazón Capricornio. Y va a llegar el momento donde tu vida se va a mejorar tanto. Porque vas a tomar la decisión de ser feliz. Vas a tomar la decisión correcta en ese aislamiento que hiciste. Que es muy bueno. Hay una decisión de un negocio importante que vas a hacer. Hácelo. Llegó el momento. Hácelo porque vienen cosas muy buenas para ti. Aquí me está hablando del equilibrio. Me habla mucho en tu presente. Que hay una persona caprichosa. ¿Quién es esta persona caprichosa que siempre quiere salirse con la suya? ¿Quién es? Aquí veo que el optimismo tuyo, Capricornio, es increíble. No te deja caer. Vas directo al éxito. Tú te la pasas escalando. Siempre quieres subir más, 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 más. Quieres salir hacia adelante. Para todos estos Capricornios que en el presente están en una mala situación económica. Ese negocio te va a dar mucha estabilidad. Pon en proyecto tus sueños. Pero esta persona se ha encaprichado en algo. Tú estás encaprichado en montar este negocio, sea como sea. O estás encaprichado en dejar a esta persona porque ya no la quieres más en tu vida. O estás encaprichada en salir adelante, en mantener el equilibrio. Aquí veo que es donde va a haber una plática, una conversación con alguien que te ama muchísimo. Pero tú no sabías que esta persona tenía sentimientos hacia ti, Capricornio. Si sospechabas, quizás o tenías tu duda o quizás ni dudas tenías. Se va a levantar un nuevo sentimiento en el corazón de lo que es el signo de Capricornio para volver a amar. Porque aquí hay un nuevo amor, una nueva persona que llega a tu vida. Aquí habla también donde tú despiertas de un sueño, de un letargo, de una mentira. Ya no quieres más engaños, ya no quieren que te mientas más. Tú vas a empezar a ver la vida desde otra manera y desde otro punto de vista. Definitivamente. Y tú, y tú vas a tener una segunda oportunidad. Capricornio, porque esa te la está dando Francisca Siete Saya y Francisco Siete Rayos. Dice acá que hay dos trabajos para ti. Porque tú estás dando más de lo que tú puedes dar, Capricornio. Cuídate la salud porque te puedes enfermar. Porque tú quieres mantener a tu familia, pero quieres dar un estándar de vida que quizás estás esforzándote demasiado. Te estás echando demasiada responsabilidad encima de ti. Necesitas quitarte un poco de responsabilidades para que puedas salir hacia adelante. Aquí hay una duda. Que lleva mucho tiempo dándote vuelta en tu cabeza. ¿Qué es? ¿En qué tú piensas tanto que te modifica tanto? No dudes más en lo que quieres hacer. Acá veo que tú llevas pensando desde hace mucho tiempo en hacer algo. Pero no encuentras el momento, no encuentras el lugar ni la persona. Aquí me está hablando Capricornio que hay muchos problemas en tu vida que tienes que resolver. Estás bien preocupado, preocupado. Esa ansiedad no te deja dormir. Dice, no llores más. Dice, tú te levantas muy seguido en las noches, Capricornio. Estás soñando con pelo, con agua sucia, con cosas que salen de tu boca. Así como que vomitas pelo o que hay gusanos o cosas así. Estás en un problema muy grande y mucha burguería. Cosas que no te están dejando dormir bien. Que te despiertan. Tus hijos se levantan luego en la noche con mucho miedo. Este problema tenés que tratarlo con mucho cuidado. Cuídate mucho. Porque te están trabajando para que tengas un gran problema. Tú andas inquieto. Y eso no te está dejando dormir bien por la preocupación tan grande que tienes. Hay muchos problemas en tu vida que necesitas solucionar. Y esto trae consigo desesperación. Te sientes desesperada. Te preocupa. Porque te estás enfermando. Cuídate el azúcar. Cuídate la presión. Esa caída de pelo. ¿Ok? Esos sueños que estás teniendo te tienen con mucho temor. Hay dolor en tu vientre. O más bien dolor en tus piernas. En tus pies. No puedes estar de pie. Estás teniendo problemas en tus huesos. Dice que conviertas toda esa energía en fuerza. Que ya no me llores más. ¿Por qué lloras tanto, Capricornio? ¿Por qué te sientes tan solo o tan sola? ¿Por qué te sientes como abandonada, triste, desamparada? Acuérdate de tu inteligencia. Tu inteligencia siempre te va a subir y te va a hacer escalar y ser una mejor persona. A ti te gusta aprender de los errores. No te gusta enamorarte de la piedra. Aquí me habla que hay la llegada de una situación muy difícil que vas a necesitar pensar y sobre todo reflexionar. Pero tú vas a tomar la decisión correcta porque tú vas a decidir por lo mejor. Tu inteligencia siempre te va a ayudar. Reflexiona mucho de las decisiones que estás tomando. Si vas a dejar tu pareja, si vas a dejar un trabajo. Dice que reflexiones, que quizás te estás equivocando. Dice, por esta situación difícil tomas una mala decisión. Piensa con inteligencia, con sabiduría. Guíate por los mayores, Capricornio. Porque lo vas a necesitar. Y nos vamos para el signo de Capricornio para un futuro. Vamos a ver, Capricornio, qué es lo que tienen las cartas para ti. Creo que te estás viendo obligado o empujado, como lo quieras llamar. Por un deseo que estás sintiendo muy fuerte por alguien. Alguien te está atrayendo mucho. Esta persona. Hay algo que tú deseas. ¿Qué es lo que tú deseas tanto? Y este deseo se hace pero tan fuerte. Que te da demasiada impaciencia por no lograr lo que tanto deseas. Dicen los espíritus que hay un cambio, una transición para ti. Que necesitas desprender, soltar. Pero sobre todo necesitas aprender a esperar. Estás muy impaciente. Lo quieres todo rápido. Y eso no va a suceder. Hay cosas que se demoran muchísimo en tu vida ahora mismo. Quieres solucionar todos estos problemas de una. Y no va a ser así. Dice, la necesidad que tienes por esperar te está impacientando demasiado. Pero necesitas esperar el momento para poder montar ese negocio. Necesitas esperar el momento para volverte a enamorar. Pero sobre todo necesitas esperar el momento para tomar esa decisión tan importante que quieres tomar en tu vida y no te atreves. Hay una transición muy grande. Espíritus que te están dando vueltas y quieren un cambio para ti. Para que salgas de todos estos problemas en los que estás metida. De todos estos problemas en los que te has metido. Pero necesitas esperar. Acá veo donde te sientes insensible. Pero sobre todo donde hay una tristeza. Mira que cosa tan rara. Te sientes insensible con tus enemigos. ¿Por qué? Porque tú le vas a poner a tus enemigos las cosas donde van. Y no se las vas a poner las cosas fáciles. Para nada. Tú vas a quitar a todo tu enemigo del frente de ti. Y aquí veo, sobre todo, donde tú sientes que tu pareja no te está prestando la atención que necesita. Y donde veo que no te estás sintiendo capaz de enfrentar estos cambios que se avecinan. Y están trayendo muchos problemas en tu vida. Muchos desbalances. Muchos conflictos. Tristezas. Donde no me duermes bien. Donde has decidido hasta irte. Sin mirar ni para atrás. Y has tomado hasta la decisión casi ya de irte. Por el miedo. Por no sentirte capaz. De enfrentar esta situación o este problema. Aquí en un futuro. Dice que llega la prosperidad. ¿Ok? Para ti. Llega una persona que tiene mucha belleza en su alma. Mucha belleza interior. Dice acá esta carta donde tú tienes miedo no ser lo que esta persona busca. O lo que este jefe busca para tu trabajo. Tú tienes miedo en no cumplir con sus expectativas. Tú tienes miedo en no ser lo suficientemente bueno para planificar la conquista, el logro, las metas. ¿Ok? Dice que te planifiques para todo. Que eso te va a ser de mucha ayuda. Dice que hay una persona que está coqueteando contigo. ¿Quién es esta persona que quiere conquistarte? ¿Quién es? Me habla que el signo de Capricornio siempre va a ser un buen papá. Persona que se rige por las leyes. Persona responsable pero generosa con su familia, con su sangre. Dice que tú eres una persona creativa. ¿Por qué tienes miedo a salir y a enfrentar los problemas? Acá tú te sientes muy dolido o dolida. Dice que te apuñalaron muchas veces por la espalda. Por confiar en personas que no se lo merecen. Dice que hay una persona autoritaria, enojona, peliona, que todo le molesta. ¿Quién es esta persona que no te deja vivir tu vida en paz? Hay un negocio que se va a crecer muchísimo, Capricornio. Negocio que tú vas a agarrar de cero y tú lo vas a hacer que crezca. Que sea próspero. Persona que va a un camino a la prosperidad que tú no eres capaz ni de imaginártelo. Persona que necesita hacerse baño religioso para que su vida mejore y cambie. Dice que hay abundancia. Todo lo tienes en tu destino. No tengas miedo. Guíate por tu corazón. Pierde ese miedo. Ten confianza en ti misma. Ten confianza en lo que te cuida, en lo que te protege. Aquí me está diciendo Yemayá o Francisca. Y en mi espíritu. Para todos aquellos Capricornios que tengan fe en Francisca 7 Sala. Para todos aquellos Capricornios que amen a este espíritu como lo amo yo. Ella le está dando la oportunidad que agarren una copa azul. En esa copa azul le van a poner un poquito de arena y un vaso de agua. Le van a prender una vela azul. Le van a poner una regla dentro. Y le van a pedir al espíritu de Francisca 7 Sala. De la madrina Yemayá. Hincada de rodillas. Que le arregle su vida. Tú necesitas Capricornio. Arreglar ese miedo. Tú necesitas arreglar esa vida. Tú necesitas arreglar todos tus problemas. Y es ese espíritu que te lo va a arreglar. Que tengas fe en ella. Que le prendas esa vela. Y mientras más velas le prendan. Ella te va a ayudar más. Porque es un espíritu de luz. Es un espíritu que viene a ayudarte a resolver tu problema. Acuérdate que si tú no te ayudas. No te va a ayudar nada. Máferefun Egún. Máferefun La Ocha. Máferefun todos los espíritus que vienen de luz. A darte cosas buenas. Capricornio. Para que ese negocio se arregle. Para que esa arreglación se arregle. Para que tu vida se arregle. Prendanle esa vela a Francisca. En su casa. Pídanle. Que ella es una santa de mucha misericordia. Y le va a dar la salud. Que ustedes necesitan. Leanle la oración de la plegaria del náufrago. Ella la va a ayudar muchísimo a ustedes. Le gusta mucho. Esa oración. Esa oración. Prácticamente. Leanla. Para que le ayude. A todos los problemas que ustedes tienen. En estos momentos. ¿Ok? Y así me despido de ustedes. Bendiciones. Suscríbanse al canal. Si llegaste a esta parte del video. Te gustó. Déjame tu like. Suscríbete al canal. Y espera la otra tirada. Para que te sea de mucha más ayuda. ¿Ok? Bendiciones. Acuérdete de hacer la obra. Si la haces. Escríbeme debajo. ¿Qué le pediste a esa Francisca? ¿Y en qué te ayudó? Acuérdese. De tres a seis meses. Es en lo que trabajan los espíritus. Para poderle dar la luz. La fe. Pero todo lo que va a hacer que ese espíritu te ayude. Es tu fe. No va a ayudar a todos. Porque no todos se lo merecen. Va a ayudar. Al que verdaderamente se lo merece. Y le pida de corazón a esa negra hermosa que está ahí. Le va a arreglar tu vida. Le va a arreglar tu problema. Si estás interesada en una tirada privada. Por favor. Contáctame. Al 956-202-2420. Sería. Más uno. 956-202-2420. Suscríbete a mi canal. Déjame tu like. Comparte el video. Y dime abajo. ¿Qué te pareció la obra? ¿Y en qué te pudo ayudar? Bendiciones. Ah. Y échale un poquito de añil. Esa obra tiene que ser azul. Ojalá te hayas quedado hasta el final. Para que puedas ver la obra completa.